Bienvenidos a un nuevo video de Hornicraft Ya por fin, nuevo episodio, capítulo Entonces no he podido casi avanzar en Hornicraft Porque cada vez que yo le daba a quien cargar la partida Pues nada más me parecía formable Herobrine Así que pedí ayuda en el servidor de Discord Del creador de Hornicraft, Shadik Pedí ayuda, ya que también hay personas hispanas Que hablan español y pedí ayuda Y pues ya un usuario me ayudó Me dio instrucciones sobre cada escena de Herobrine Y de lo que debo hacer Así que para quitarme este problema Encima que el juego está Que se crashea Y me vuelve al menú principal Lo único que voy a hacer es cargar La partida anterior donde lo dejé Que sería por aquí Este de domingo de abril 2, 2023 Este lo grabé justo en Semana Santa Si no me equivoco Fue hace muchísimo tiempo Y aquí lo que me parece es Leer letrero, no lo lees No lo leas, más bien Aquí me tengo que darle aquí En no leerlo Y el juego ya de por sí está Full español O sea, este lo El juego me lo pasó otro usuario A ver, déjeme buscar su nombre De hecho, me escribió también por Messenger Me pasó el enlace del juego al español en PC Déjeme lo busco Se llama traducciones jcch Ok, ahí me mandó el Este, los links Para parche para PC Full save Y cosas así Entonces ya le agradecí En la descripción del canal Bueno, en la descripción De este video Tendrá en su canal Para que vayan Y se suscriban Ahí él también está traduciendo Novelas visuales Más 18 O herojes O otros Normalitos Y cosas así Entonces Sin nada más que decir Pues ya Continúo con esto Con esto Porque ya No sé cuándo va a Ver otro día Que saquen otra Este, actualización Perdón Actualización Ya iba a decir traducción Eh, sí Sí, creo que lo dejaré como está Y no me meteré en eso ¿Vale? De hecho Eh, como estoy en esta partida guardada Eh, me falta por ir Con la ender chica Y todo Eh, parece que es otra señal Pero debo mirar lo que hay en él Si lo piensas bien Alguien me dijo Que es mejor no acercarse A estas cosas misteriosas Eh ¿Qué necesito? Un consejo estúpido de alguien A ver, ¿qué tenemos aquí? Otro misterio Ok Vale Aquí como que no me No me quiso funcionar A ver, vamos otra vez No 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 mames No Le di en guardar en partida Puta madre Le hubiera dado en cargar A ver Aquí tengo todavía este Ay, Dios mío ¿Por qué? A ver Estoy seguro que aquí No Ay, Dios mío ¿Por qué? Me pasa este tipo de cosas ¿Por qué? A ver Este Aquí está el letrero ¿Es este primero? De noche Una antorcha roja Que está cerca del heno Tratos pasos por el camino Vale Que este ¿Dormir? Ah, de hecho Otra cosa Eh, a ver Toma una cita Sí Voy primero con esta escena Porque Necesito tener La casa A otro nivel Creo que es el nivel 3 De la casa de Steve Y A ver Por aquí Y aquí está la antorcha Ok A ver No sé por qué hice eso A ver Eh Aquí voy a guardar la partida Yo creo que por aquí abajo Lo voy a guardar Porque Ya en esta partida En esta que estaba aquí Es cuando ya Tengo el de las puertas Así que Debo de saltármela De las puertas Y luego pasar A la siguiente escena De Herobrine A ver Voy a Volver Parece que es Comerciante grande Tengo que comprobar ¿Qué es lo que? Ah, ok Pues Me salto a esa escena Aquí está el letrero Ok Aquí voy a guardar Esta partida Voy a guardarla Ahí está Espero no cagarla otra vez Y aquí está el letrero Otra vez No A ver Es que sí Tengo que leerlo Ok Creo que primero Lo que debo de hacer yo Es ir A la parte De la ¿Cómo se llama? De la Ay, ¿cómo? Eh La luz roja De la noche No cierren los ojos Ok Pues ya olviden De hecho A ver Necesito Ir con la vaca Hablar Ok Este Pide Dormir juntos Bien Lo primero que voy a hacer yo Es Tomar una sienta Sí Preguntar Vale Ahora Tengo que aquí No A ver Pide Hablar Vale Tengo que ir con la creeper Para pedirle Este Que haga Un traje de baño Y aquí está La antorcha Pero primero Quiero ir acá Ok Si tengo eso Vamos Vale Vamos a dormir Ahora Hay que ir acá Tu pedido Maestro Steve Perfecto Muchas gracias Creeper Si se escucha ¿No? A ver Voy a alejarme un poquito El micrófono Porque Ya saben El problema De mi respiración Por supuesto Ok Sí, cierto Este Ahora que me aparece Esta escena Les explico Un detalle Creo que Anteriormente El juego Estaba como Que digamos En otra página Que no me acuerdo Cómo se llamaba Y como bloquearon Al creador Le quitaron su cuenta Lo bloquearon O lo eliminaron Por razones De que tiene Odio Contra los Ya saben Los homosexuales Cosas así No sé si Yo me voy a censurar Por decir eso Pero En fin Esta escena Lo hizo el creador Por odio Hacia la página Así que Por eso Es esta escena Perfecto Si es que me había dado cuenta Cuando había visto Otro video Para saber Este Sobre Heroin Y ahí me apareció Esa escena Pero la verdad Si que Esa escena Si que lo hizo Con bastante odio Del creador Ok Ay perdón Pero es que No sé Aquí Aquí ya Esta Es la parte Donde tengo Que mejorar La La casa Creo No sé A ver No sé Si es A ver Primero Lo que necesito Es cobrestone Adokin Más bien Adokin Como se llama Ahí está Cartos Perfecto Hay que dormir Porque no se puede Mejorar La casa De noche 10 de Adokin Ah Me faltan Madera Me falta Madera Si si A ver Vamos Uno que ya No se crashea Cuando le hago Así de Muchos clics Perfecto Mejora Todavía no ¿Cuántos necesito? Ah 10 de Ah ok Necesito diamantes Necesito diamantes Que bueno Que bueno Aquí es la parte Más difícil Ok Este aquí No se puede Uy, por poco Ahora sí Perfecto ¿Qué más hace falta? Volver Ok, entonces Aquí ya tengo la casa mejorada Vamos a dormir Voy a dormir Para ver la antorcha Ok Y tengo que hacer que pase La parte Este Que se Como que se crashea el juego Más bien Ok Ahí está Era este Ok Ahora le doy a encargar Aquí Ya, ahí está Ya, ahí que Aquí se supone que ya aquí Tengo que guardar la partida La voy a guardar por acá Así supone Así se supone que Me tiene que aparecer Los diálogos ahora Que digan Ah, 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 ah Y listo Y ahí creo que Esto supone que ya Este Saltea la parte Del Crasheo No me equivoco Ok Este A ver Ahora Se supone que por aquí Debe de haber otra Antorcha Pero Hay un detalle por aquí Es que Como necesito todavía pasar Algunas escenas A ver ¿Dónde está? Ok Se crashea ahí No, no se se crashea Sino que Ok Parece que ella quería Regalar algún tipo De zapresa para mí A ver ¿Qué? Tengo que pedirle Que duerma con mi pivo Ah, vale Este Pide Dormir juntos A ver Déjeme ver En el Discord Si estoy haciendo Todo bien Déjeme ver A ver Si es que como Como estaba Batallando demasiado Como para Pasar a la siguiente Escena de Herobrine Pues Ya una vez que Ya lo Tenía ya terminada Esta parte Pues Ya solo me faltaba Esperar la siguiente Actualización Que Tené Que anunciar Este Shadek A ver Este Servidor Lo bueno Que aquí No pierdo El mensaje Donde me mencionaron No Mames No Parece que Ya me lo borraron No Gustavo Ay Yo pensé Que era Gabo No No Yo creo que Eliminaron El mensaje Porque Aquí está Aquí está Es que no me parece Para mencionarme A ver Al comienzo De guardar La partida Luego Del texto Ir a dormir Soñarás Con puertas Ok Luego Ve a tu corral Donde está La vaca Si no la tiene A la vaca Ve a comprar A la comerciante Y luego Ve al corral Alerta Saltará Un homescare Luego del Homescare Ve a la mina Saltará Otro Homescare Y luego Vuelve Con la vaca Ah ok Tengo que ir A la mina Vale Saltará Otro Homescare Y luego Vuelve Con la vaca Vale Ok Vale Y luego Vuelve Con la vaca La vaca Será poseída Y puedes hacer Click en la vaca Para que te salga El último puzzle Pues bueno Yo creo que Ya eso sería Todo por el momento De esta Actualización 0.13 0.1 Esa es la escena Que Estaba adquiriendo Que necesitaba Pasar esa escena Porque Es que la verdad No lo entendía Quería grabar La siguiente Capítulo Y pues no sabía Que hacer Ya ahí Tuve que pedir ayuda Y pues no sé Mucho sobre eso Bueno me parece Que tenga que pedir ayuda Pero no queda de otra Entonces ya Fuera de cámaras O puede que En el siguiente video Cuando salga La próxima Actualización De Hornicraft Voy a mejorar La casa A nivel 3 Ya que todavía Falta que Este Aquí como se están Dando cuenta Todavía esta parte Esta granja Creo que es Está bloqueada Más este camino Creo que es el bosque ¿Cuál otro? Nada más Ah la del Nether También está bloqueada También Así que Este Todavía falta Que se desbloqueen Esas escenas Perdón Esas zonas Más bien Del mapa Y también La mesa de encantamientos Supongo yo Que cuando Lleguen Más actualizaciones De Hornicraft Pues ya Vamos a poder Encantar Nuestras herramientas Yo digo No sé Pero en fin Espero les haya gustado El video Y disculpen Que me haya quejado Al principio Porque la verdad No pensé Que me iba a suceder Eso Pero pues Ya ahí pude Tener la escena De Herobrine Si les ha gustado El video Pueden dejarle Su like Y también Pueden ayudarme Con compartir El video También Ya saben Que este Tipo de videos Con novelas visuales Más 18 Herojes O H Estos tendrán Su versión Sin censura En mi perfil De Newgrounds Ahí pueden Seguirme también Si gustan Ahí dejaré En la descripción Del video Mi Facebook Mi TikTok Y Newgrounds Mi perfil Entonces También si les gusta El contenido Que yo subo al canal Pueden suscribirse Y activar la campana De notificaciones Para que así Youtube Les notifique Cada vez Que yo haya subido Un nuevo video Y también Otra cosa Aunque Puede que algunos Usuarios Este Ya saben Cómo pasarse Todas estas escenas No sé si Sea buena idea Este Hacer el video Pero les comento Que quería hacer un video Sobre Cómo pasarse Todas las escenas De Herobrine Ya que Anteriormente Hace unos días atrás Pues Me han llegado Comentarios De las personas Que han tenido dudas Sobre Por qué no me aparece Fue manejero O nada más Herobrine Nada más Herobrine Este Han tenido Esas dudas Porque no les aparece Y cosas así Yo lo único Que hago Yo Es Si no me aparece Herobrine Entonces puedo pasar Estar el rato Con las otras Con las otras chicas O sea El mob La creeper La bruja La Este La endergear El comerciante Si lo dije bien ¿No? Alex Este La vaca Y Blaze Y los picklings Y bueno Entonces si Espero Eh Pues espero La próxima actualización Bueno Más bien Esperamos La próxima actualización A ver si ya Este Desbloquea Esta zona De la granja O la del bosque O también La del nether También Posiblemente Entonces ya que me despido Les ha hablado Alex Ayajin Y nos vemos Por un próximo video Adiós Chau Chau